Seguimos con la sección de cómo hacer Dramatic Finish en Dragon Ball FighterZ y esta vez le toca turno a Gojita Blue y a Broly. Vamos a ver el Dramatic Finish de estos dos personajes. Recuerden que esto se puede hacer en cualquier tipo de combate, ya sea en línea o sin conexión, pero que no sea en entrenamiento. Así que dicho esto, nos pasamos a los personajes, escogemos a Gojita Blue en nuestro equipo, no importa los demás personajes, y como enemigo cualquiera, pero que en el equipo esté Broly. Nos vamos al escenario del planeta Namekusei destruido, y ahora sí tenemos todos los elementos para que se haga el Dramatic Finish. Vamos a pelear contra Broly y es importante que al final el último golpe sea con un Vanish. ¿Qué es un Vanish? Te lo dejo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el D disappe CC por Antarctica Films Argentina